¿Cómo se ha hecho con el tema de las tarjetas? Es lo que realmente quedaba en el camino, digamos. Así que también vamos a hacer las presentaciones en aquellos casos que correspondan y no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros vamos a hacer absolutamente todos los controles porque queremos que ese ministerio deje de tener ese halo de corrupción permanente que todo el mundo le asigna porque queremos que la doctora Corpaz, si así nos ha indicado, todo y personalmente, así lo creo, tiene que ser absolutamente correcto todo lo que pase por ahí. ¿Personas, de niños, en este caso se está viendo por parte del ministerio cómo se va a actuar ante estas situaciones? Bueno, sobre todo los comedores escolares, que usted sabe que no se les paga nada a la gente en cocina. En definitiva, ¿qué hacía la gente? La gente se llevaba vianda, se llevaba la comida, es decir, cobraba con eso, aparentemente. Nosotros queremos cambiar absolutamente lo que es esto, porque en realidad tenemos pruebas concretas de que chicos comedores, que hay 260 chicos, comen 30 o 40 y nosotros pagamos por 260. Es decir, que esas cosas son las que tenemos que corregir rápidamente. No es fácil. Yo les digo a ustedes que hay que controlar 690 comedores y sobre todo en todos los puntos más alejados de la provincia. Y para que se queden tranquilos, los más alejados de la provincia son los mejores de todos. Hemos estado en Laguna Blanca, que es un espectáculo, con las actas, con todo correctamente. Yo he estado personalmente en Guasiciénagas, a 17 kilómetros de correal quemado, sin camino, y sin embargo ese comedor tiene todo y los chicos comen muy bien. He estado en el Tolar, a 8 horas a caballo, 35 kilómetros sin camino de puerta de correal quemado y el comedor es un gusto verlo. Y después nos encontramos aquí a 20 metros, 50 metros o 5 cuadras de la plaza del centro y tenemos comedores que dan lástima, la verdad.